Ruego a la Asamblea ponerse de pie. Señora Cónsul y señores embajadores, el Senado de la República acaba de ratificar los nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en su favor de la siguiente forma. A la ciudadana Margarita Pérez Villaseñor como Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil. Al ciudadano Jesús Alberto López González como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Trinidad y Tobago. Y en forma concurrente ante las repúblicas de Barbados y Surinam, así como Representante Permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe con sede en Puerto España, Trinidad y Tobago. Al ciudadano Enrique Martínez y Martínez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Cuba. En consecuencia, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente los respectivos caros que se le han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande. Muchas felicidades, señora Cónsul y señores embajadores. A nombre del Senado de la República, les deseamos éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada, acompañe a los funcionarios cuando deseen retirarse del salón de sesiones. Gracias.